Al reactivar las actividades económicas en varias ciudades-estados tras la cuarentena, los estadounidenses enfrentaremos una nueva realidad. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades recomiendan que los bares y restaurantes deberán operar al 25% de su capacidad para mantener el distanciamiento físico. Tendrán que usar menús desechables, igualmente cubiertos, descartables y los meseros tendrán que llevar mascarillas en todo momento. La cadena Macy's anunció la reapertura de algunas de sus tiendas, exigirá a sus clientes mantenerse a seis pies de distancia. La empresa implementará consultas sin contacto en los mostradores de maquillaje y productos de belleza. En los centros religiosos no habrán grandes concentraciones de fieles, reemplazándola con servicios virtuales o en espacios exteriores. Un pequeño aeropuerto en el estado de Washington ha empezado a tomar la temperatura corporal de los pasajeros con una cámara térmica. Las principales aerolíneas exigirán el uso de mascarillas a sus empleados y pasajeros. Asimismo, ofrecerán gel y paños desinfectantes para los asientos. Cuando los estudiantes regresen a las escuelas, verán sus aulas completamente remodeladas. Sus escritorios estarán separados a seis pies de distancia y deberán almorzar sobre ellos en vez de la cafetería. Y los centros de trabajo han sido rediseñados para que los empleados se mantengan debidamente separados y protegidos durante la jornada laboral. Gracias por ver el video.